¿Debemos temerle a los robots y a la automatización? Al menos hasta antes del coronavirus, la adopción tecnológica en América Latina y el Caribe había sido más lenta que en otras regiones, y la automatización parecía un problema del futuro. Pero lo cierto es que hoy el mundo está más interconectado que nunca, y el comercio internacional está transmitiendo los efectos de la automatización en economías desarrolladas hacia nuestra región. Y es que con robots que son cada vez más baratos y productivos, Estados Unidos ha decidido automatizar cada vez más sus cadenas de producción, causando un impacto negativo en el nivel de empleo y los salarios en algunos países. Pero también hemos visto que la mayor productividad que generan los robots incrementa la demanda de insumos producidos en otros países, resultando en un aumento del empleo en sus mercados de trabajo. Así, el impacto neto de la introducción de robots en Estados Unidos puede llegar a ser positivo para aquellos países con mayor conexión con la economía estadounidense. La automatización de las economías desarrolladas puede generar mayores riesgos de desigualdad y desempleo para aquellos trabajadores que realizan tareas fácilmente automatizables. En particular, las mujeres, los adultos mayores y otros grupos vulnerables están siendo los más afectados, al igual que las pequeñas empresas. Pero la automatización también puede ayudar a aumentar la productividad, fomentando más y mejores empleos. La creciente adopción tecnológica que vemos en la región abre nuevas posibilidades para que nos convirtamos en un polo de desarrollo estratégico en la cadena de valor mundial. Y los gobiernos deben trabajar con el sector privado para asegurar que nuestros países cuentan con el talento humano requerido para atraer una mayor inversión extranjera. ¿Cuál será el impacto de este nuevo panorama en nuestros mercados laborales? ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías para promover empleos de calidad? Aprende más en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.